Yo soy beneficiaria de crédito del ICETEX y ahorita tengo y se me fue aplicado el auxilio por tema de COVID porque ya tenía que pagar la cuota y no tenía empleo y pues esto me beneficia, también me beneficia pues por los beneficios que van a recibir las empresas por contratar a recién egresados como yo porque también pueden recibir beneficios tributarios y entonces esto nos amplía la oferta laboral. Este proyecto es un paso histórico para los jóvenes, tuve la oportunidad de estar desde que este proyecto inició en las conversaciones y creo que es un esfuerzo muy grande del gobierno nacional y es un logro grande para los jóvenes el que podamos ver materializados los acuerdos y todas esas preocupaciones que a nosotros nos aquejan como es el tema del empleo, los auxilios, la matrícula cero. Creo que también es una invitación muy grande a los jóvenes a que no dejemos de participar en estos escenarios de diálogo porque de verdad las cosas se ven, los acuerdos se ven y esta es la mejor manera de construir país.